Parece lógico, ¿no, Rubén? Porque hay algunos que solo venden productos y además de una misma multinacional, si no se fija. Sí, bueno, con la gente que tiene muchos seguidores en redes sociales y que hacen publicidad, está en algunos casos pasando algo parecido que el fenómeno de las teleseries españolas a finales de los años 90. Tenían tantísima publicidad encubierta, eran un escaparate publicitario que ese tipo de fórmula utilizada perdía credibilidad para las marcas porque se notaba, cantaba demasiado, ¿no? En el caso, y yo creo que lo ha hecho muy bien el experto al plantearlo, en el caso de alguien con seguidores en redes que hace public, debe identificar claramente que está haciendo publicidad, por un lado, porque si no se consideraría publicidad encubierta y por lo tanto ilegal y eso es una práctica sancionable. Y por otro lado, más allá de que crea o no crea el producto, yo creo que eso es un elemento secundario de lo que se trata es de que no engañe con la publicidad, porque si lanza un mensaje engañoso y se ha dado en muchos casos también de personajes conocidos que han promocionado marcas de productos pseudo milagrosos, sobre todo para adelgazar, son corresponsables de lo que están anunciando. Si ellos sueltan una trola, sea de autoría propia o de la marca, a ellos pueden acabar murtándoles, igual que a la propia marca en sí que ha desarrollado esa campaña engañosa o fraudulenta.